Un grupo de encapuchados presuntamente estudiantes normalistas o egresados de las normales ingresó de manera violenta a unas oficinas esta tarde del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, en la Colonia Reforma, donde causaron destrozos en el mobiliario y equipo de cómputo. Los encapuchados fueron grabados por las cámaras de seguridad de la oficina. En las imágenes se aprecia como entran a un módulo y tiran las computadoras, los escritorios realizan pintas y algunos se llevaron algunos objetos. Al salir de ese sitio, estas personas huyeron con rumbo desconocido. Una instalación en las acciones de la corrección del deporte de el aprendizaje de la Oaxaca. No esta bien. Ya está bien! ¡B долларa! ¡B долларa! ¡B долларa! ¡Gracias! Así destruyeron lo que el gobierno compra con nuestros impuestos A pesar de que no se ha informado sobre quienes pudieran haber sido los responsables se presume que podría tratarse de egresado de las normales Hasta el momento el IEPO no ha manifestado una postura al respecto aunque es posible que presente las demandas correspondientes ante la Fiscalía del Estado